Viena es la capital de Austria y está situada al pie de las primeras estribaciones de los Alpes, en un valle rodeada por bosques. Es esta una de las ciudades más antiguas de Europa. Los primeros seres humanos en llegar a esas tierras fueron de origen celta y se calcula que esto sucedió alrededor del 500 antes de Cristo. Los romanos llamaron a esta ciudad Vindobona que significa ciudad blanca. Uno de sus límites es el río Danubio. A lo largo de su historia estuvo ocupada por varios pueblos. En la antigüedad fueron los romanos y los germanos. En la edad media llegaron de Europa Central y Europa del Este los ávaros y los magiares. El famoso rey de los francos, Carlos Magno, conquistó esta ciudad en el siglo IX. Viena supo tener murallas. Estas se construyeron aproximadamente hacia el 1200 y desaparecieron en el año 1857. Allá por el 1529, los austríacos sometieron a la ciudad de Viena que era de sumo interés para el imperio turco, que sucumbió en esta disputa debido a su mal equipamiento bélico. A partir del siglo XVII, esta ciudad se convierte en el epicentro del barroco debido a la construcción de importantísimas obras arquitectónicas y obviamente de sus músicos. Uno de los mayores conjuntos edilicios de la era barroca es el Belvedere, imaginado y construido por Eugenio de Saboya después de 40 años de trabajo. En el año 1809, Napoleón Bonaparte se instala en Viena tras la batalla de Bagram. A partir del siglo IX, Viena comienza una serie de reformas urbanísticas convirtiéndola en una de las grandes ciudades de Europa a la vez que multiplica su población por diez. En el año 1860 se inaugura la avenida Ringstreet, espacio en donde se construyeron la ópera, la universidad, el parlamento, la bolsa y los increíbles museos de arte y ciencias naturales. Desde el año 1915, Viena entra en un glorioso periodo cultural. Brillan la ópera nacional de Viena, cientos de cafés inauguran por su majestuosa avenida, aparecen figuras también que trascenderían a la historia, como por ejemplo, Sigmund Freud, Joseph Hoffman, Gustav Klimt, Adolf Lohse, Schubert, Mozart, Haydn, Beethoven, Strauss, en fin, cientos y cientos de nombres. Pero quizás sean los valses vieneses los que nos hagan llegar algún recuerdo en especial. ¿Quién de nosotros, tengamos la edad que tengamos, no nos hemos sentido por un instante una estrella de cine bailando al compás hipnótico de un bello valvienes?